pues 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 hoy he visto yo lo de zaragoza no lo había visto tampoco así sé cuándo ha sido no pero sí sé que llevo días diciendo una cosa de la traya que están metiendo en esta zona de aquí ahora ve espérate vamos a las razones las razones son razones las razones son razones el problema es la compresión en que sea la culpa la tienen los que están empujando y acumulando toda esa energía cuando debería de estar extendiéndose para más parte pero no se acumula en una parte porque pues porque emiten 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 con la desespera era y crean estas catástrofes estas locuras sabéis pero no os quiero decir voy a darle al play y vamos a ver una cosa aquí que van a hacer fijaros ya de por sí fijaros esta parte de aquí que como que se ve que aquí están pegando súper fuerte le voy a dar plan lo veis y empujan para afuera y pipi y bueno viene viene desde aquí abajo no y mira de esto dios mío todo esto debería de estar extendido por toda esta zona de aquí debería de estar desde aquí todo esto por aquí todo esto por aquí debería de estar, sin embargo, está todo acumulado ahí, ¿qué es lo que ocurre? cuando está acumulado, pues lo que ocurre lo que ocurre son las cosas que ocurren, cojones pero la culpa la tienen ellos esta gente, los que modifican el clima, tienen la culpa mirad que radar, mirad que radar venga, que lo acabo de ver mira, 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 mira mira que bola, mira que bola, colega mira que bola mira que bola del puto radar ese, y esto sí, vale, claro, está lleno de nubes hay tormentas, vale, pero cuando salen tantos rayos así, significa que están utilizando las armas escalares fijaros el puto radar que parece que viene de aquí hasta aquí, por aquí y abarca todo esto de aquí le doy al play mira, mira, mira ¿habéis visto eso? ¿habéis visto aquí? aquí lo que hacen ¡fum! espérate, le voy a dar play mejor ¡fum! mira, 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 mira lo veis, ¿no? ¡fum! en ese, en ese mismo en este mismo empujón ya han creado una acumulación aquí potentísima que queda catástrofe fijaros esto porque yo creo que puede ser del mismo radar bien, a ver, espérate le voy a dar play lo voy a... ¡fum! Dios mío espérate, vamos a ponernos así y un poquito para atrás que se vea más claro veis, veis, veis la cantidad de frecuencias, ¿no? además de yo se lo he dicho hoy a Eduardo y a la mujer que, bueno dos que han venido a visitarme hoy, ¿no? bueno, hoy estos días entonces le digo fijaros el cielo porque ellos no sabían que yo tenía los temas del clubaste que me han conocido por el tema de las máquinas escaladas pero no por el tema de los clubaste y las demás cosas, ¿no? y entonces se los estuve explicando y lo estuvieron viendo claro y vieron como hoy estaba diciendo fijaros cómo empujan cómo están no dejan que que crezca nada todos los destrozan está aquello y lo otro y le conté otra cosita más que ya ha sido eso que no puedo tampoco le voy a dar para atrás mirad los radares uno, otro, 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 otro aquí hay otro y otro y bueno, otro, otro lo acabo de ver no lo había visto dios mira, 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 mira venga fijo, ¿eh? están fijos ahí pegando trallazo vaya y este pegando petardazo para acá pa, pa, pa mira este como es eso para allá llega de un empujón y desaparece desaparece y esto está por aquí esto también mira, otro radar ahí otra cosa no es el radar esto va emitiendo un rayo esto tiene que ser antenas o algo así mira, este es la metralleta la puta metralleta está, 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 está están súper mega desesperados con el tema de la quinceanería están súper desesperados y además que, que, que que lo están perdiendo todo y con todas las las barbaridades que están haciendo se están delatando pero además de mí es que estoy viendo esto, ¿veis? allí hay algo bueno vamos a ponerlo en el modo nube y lo voy a poner seis horas Dios, ¿veis? esto es lo que también le explicaba a Eduardo eh la islita la punta delgada aquí esta fijaros si lo pongo en el modo viento vale aquí ¿veis esto? punto muerto donde el aire va hacia ahí y ahí desaparece un agujero en la malla espacio-tiempo o sea eso es tecnología de hackeos escalares mirad se acortan la corriente en chorro mirad como este camino va hacia allá o sea desde aquí lo redirigen hacia allá hacia allá y desde aquí hacia abajo aquí para abajo y aquí lo fuerte para quitar que no entre para acá no entre absolutamente nada ahora espera te lo voy a poner desde más lejos ahí ahí está la puta línea esa y fijaros esto hackeo 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 y maquin ya que yo domino el inglés hackeo y maquin y maquin y maquin y maquin hackeo hackeo y maquin mira aquí esto no es natural ni esto tampoco mirad esto mucho menos y aquí es donde no uy 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 está en el modo este cojones que esto está avanzando ya que esto está avanzando tío no me había coscado uy 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 que oye que es esto que tienen ahí que conexiones tienen ahí tienen muerta toda esta zona colega vi vi todo redirigido aquí empujado para allá vaya barrera colega vaya vaya paréntesis que han puesto aquí dios mira las antenas estas y fijaros todo lo que hay aquí fijaros como como aumenta esta velocidad de aquí mira esto de aquí dios mira las líneas tío es que alucinante colega dios no sé por qué por qué nunca miro en este modo porque es curioso de ver oye España dónde está que me he perdido ay vaya a ver oye dios no hay nada circular tío pero dónde están los vórtices dónde dónde están los vórtices que habían en la tierra antes los vórtices perfectos dónde están no hay vórtices por ningún lado perfecto bueno bien hecho algo así parecido a esto parecido no que sea viento aquí mira esto de aquí colega aquí ya estamos viendo esta parte que es como una parte estanca eso está estanca o hay mira y mira esto dios esto es muy malo todo mira qué línea aquí a ver esto dios hace tiempo que no tiro para brasil es que aquí debería de estar todo casi natural sin embargo están castigados bueno castigados mira 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 dios esta es una locura todo aquí vais a ver los putos radares que hay siempre mira como ha pegado un pulsal y ha salido eso blanquita además no que si hasta salió no aquí sale un rato nada ahora dios como ha pegado el pulso si aquí no si aquí arriba aquí qué es esto aquí hay algo esto está quemado si os fijáis esto está quemado está shisharrado colega y aquí pero aquí como un corte esto será un corte de los árboles vale aquí está el artocho o dónde está estoy inmenso ¿eh? estos aviones partidos esto sí no están desmontados como partidos pues no he llegado a ver bien lo que pueda ser aquí está esto esto que está en casi todo el aeropuerto ahí ahí está pues es un bidón no esto es un bidón ¿no? podría ser un bidón es que no se ve de otro modo esto no es quemado ¿no? así aquí hay una antena esto es la sombra esto es la antena esto es eso es bueno no he mirado más por alrededor esto es un bidón esto es un bidón de tren o algo así o sabe bueno ahí lo he marcado tiene que ser eso mira 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 tiene que ser la puta antena esa mira cómo llega la interferometria allí lo pulso y de aquí mira este lo ha empujado y ahora de aquí empujan colega oh yeah qué guapo y esto como son salinas ¿no? salinas no creo que son pues por aquí cerca de esta salina está eso que ha pegado el trayazo ese aquí aquí ya hay raíces no esto es un cortafuero nada se ha movido otra vez lo del tiempo pues algo tiene que haber por ahí colega ya está me voy a dejar me voy a dejar del rollo ya me dejo de rollo ya en busca del radar perdido he dicho que me voy a dejar de rollo no que voy a seguir bueno sin dudarlo eso que he marcado esas antenas guau que es puto centro del círculo colega claro eso tiene que ser eso vamos me juego el cuello de nuestro pez ¿vale? por si me equivoco por lo menos que pierda él pero yo creo que sí que es ese y esto está en alguno de estos está por aquí parece venga ya está ya está ahora ahora sí me dejo de rollo 3 2 1 ay que me ha picado una avispa hoy moviendo el clovate hostia pero mira no está ni enxado